comunicación corporativos, es que hemos hecho el intento con usted de pues llevarlo a la corte del distrito este de Nueva York, ahí con Vicente Serrano, de constantemente presentarle usted información nueva, análisis sobre lo que va ocurriendo con esto, y más que todo la denuncia ante pues esta falta de comunicación, por eso le pido al equipo que nos grave, para hablar con otro gran compañero, otro gran periodista, y un amigo, el querido Luis Guillermo Hernández, quien pues también considera que han verte leído, Luis Guillermo parece que de pronto el nombre García en algunos casos desapareció, no sé si existe, se los medios de comunicación corporativos, para que le laven la cara, para que pongan su lado humano, como le mandaba besitos a su esposa el oficial de policía encadenado cuando bien nos va pero hay veces en las que pues nada nada de nada, nos hacemos un saludo con mucho gusto Luis Guillermo Toño, un gusto saludarte a ti también a la audiencia de Sin Censura a mí me sorprende mucho esta desfachatez de los medios de comunicación tradicionales, de los medios corporativos, que simple y llanamente han desaparecido desaparecido de sus titulares desaparecido de sus portadas toda referencia prácticamente toda referencia a este juicio penal a este juicio en contra de el hombre fuerte de Felipe Calderón en materia de seguridad y tiene que ver creo yo no sólo con un contubernio del que fueron parte desde el principio de la administración calderonista que incluyó pactos de silencio abiertos explícitos en los que los medios a cambio de grandes tajadas de millones de recursos públicos accedieron a silenciar a invisibilizar este proceso de descomposición social en el que caía nuestro país mientras el crimen organizado se apoderaba de las estructuras de seguridad de las estructuras políticas de las estructuras gubernamentales federales en nuestro país me sorprende porque a pesar de que ya prácticamente toda la población mexicana consciente sabe que estos medios de comunicación dependieron económicamente del gobierno de Felipe Calderón pero también editorialmente de sus diferentes personeros de sus diferentes guardianes en materia informativa hoy quieren seguir manteniendo esa lógica quieren seguir manteniendo esa dinámica de silencio de opacidad de aquí no pasa nada y como tú bien dices caen hasta en el ridículo en el ridículo mi querido Toño de convertir uno de los juicios más brutales de descomposición estructural política y gubernamental en México en una odisea de amor en la que Gerardo García Luna le manda besos a su esposa y ella le contesta cual Julieta al pie de su balcón con un con un guiño de ojos y la esperanza de que todo saldrá bien ridículos pero además creo yo hasta cierto punto criminales porque no podemos olvidar no debemos olvidar y no vamos a quitar el dedo del renglón de la realidad que apoderó que se apoderó de nuestro país mi querido Toño durante ese sexenio de sangre y de muerte gente que hoy se las da de grandes libertarios de grandes luchadoras y luchadores por la libertad de expresión y que en realidad sirvieron de correa de transmisión para ese gobierno narco ligado a los a los grupos delincuenciales más feroces más brutales más sanguinarios de nuestro país a mí no se me olvida mi querido Toño no se me olvida que Daniel Moreno hoy director de Animal Político era el brazo derecho de Juan Ignacio Zavala el cuñado de Felipe Calderón en los medios de comunicación corporativos a mí no se me olvida que Mario Campos hoy conductor en Foro TV y en Ibero Radio era el encargado de la radiodifusión calderonista a mí no se me olvida que Gabriel Abar Kentin estaba allí posicionando los mensajes de la derecha en los medios de comunicación alternativos a mí no se me olvida que el mero este Risco le concedió una entrevista larguísima a Felipe Calderón donde no lo bajó no lo bajó de gran estadista gran presidente y gran personaje a mí no se me olvida mi querido Toño Carlos Elizondo Mayer Serra Denise Dresser a mí no se me olvida Ezra Shavot a mí no se me olvida Leonardo Curcio a mí no se me olvida que todos estos sujetos hoy dándoselas de grandes comunicadores de grandes intelectuales de grandes pensadores de los medios de comunicación sirvieron al gobierno más corrupto y más pernicioso que hayamos vivido en las últimas décadas que María Amparo Cazar que Salvador Camarena que Salvador García Soto que Raimundo Rivapalacio que Pascual Beltrán del Río se hagan cargo de haber sido corresponsables en difundir la mentira y en ocultar la corrupción y la sangre que bañaron a nuestro país en el sexenio calderonista no y fíjate además Daniel Moreno lo saludaba de mano y personalmente en Televisión Nacional Peña Nieto en las celebraciones por el grito de independencia y todos esos que has mencionado tenían ahí su relación de pompa y nalgada con los expresidentes se mencionan los cafecitos incluso de Ciro Gómez Leiva con el mío Genaro García Luna pues está también no te olvides mi querido Luis Guillermo mi querido público consentidor ahí está el partido de fútbol de la selección que vio Ciro Gómez Leiva con Emilio Lozoya Austin cuando no estaba en prisión cuando no era el enemigo público de estos conservadores esa es la realidad todos ellos están entrelazados entre sí yo lo he dicho una y otra vez parezco discorrallado todos ellos tienen relaciones entre sí y nos los han impuesto desafortunadamente pues los principales medios de comunicación en los principales puestos etcétera etcétera y por eso que le voy a pedir al equipo que nos grave porque al hablar de estos personajes impuestos en los medios de comunicación corporativos convencionales al hablar de estos personajes impuestos en la política en los mejores puestos empresariales que insistimos no dudamos que tengan sus buenos estudios no dudamos que hayan ido a las mejores universidades incluso en el extranjero pero de eso a que se merezcan el puesto en el que están o la columna que tienen hay una diferencia abismal lo único que tienen son apellidos de alto pedorraje como el apellido Larraqui bueno pues resulta que corrieron le dieron una patada en el trasero a Carlos Larraqui conocido pues racista conocido pues no sé hay tantos adjetivos para este señor que hoy tiene un medio de comunicación muy cuestionable un medio que se llama no voy a decir como se llama el medio para que usted no lo vea guácala de pollo con ese medio y que pues nosotros usted que nos ve que nos escucha no lo conocíamos yo creo que tampoco el muy entendido de Luis Guillermo Hernández que está aquí con nosotros no lo conocíamos de nada pero si fue muy conocido en las esferas del poder fue el publicista de muchos políticos priistas entre ellos si era muy muy conocido pero de pronto el universal llegó con nosotros a decir nos van a leer las cartas de Carlos Larraqui y nosotros le dijimos al universal quien chingados es Carlos Larraqui pues es un güey que tiene que hace unas cartas bien chingonas y lo van a leer y se chingan mexicanos ¿por qué? ¿por qué vamos a leer este cuate? ¿quién chingado es? ¿no? bueno pues resulta que lo acaban de correr del universal y por supuesto que ya está denunciando algún tipo de censura por parte de López Obrador de su gobierno cuando señoras y señores es el universal uno de los diarios más golpeadores del gobierno de López Obrador es uno de los diarios que definitivamente lo enfrentan constantemente todo el tiempo le están pegando con pifias periodísticas incluso ¿no? o sea esa es la realidad del universal mira quiero Luis Guillermo porque sé que tú también estás muy compenetrado con este tema muy interesado en este tema ¿por qué no escuchamos las declaraciones del tipejo este y las comentamos en unos momentos más? Hola amigos la carta que escribí este jueves en el periódico El Universal dentro de mi columna las cartas de Alas Raki se la dirigí a todos ustedes y antes de empezar a leer la carta les recuerdo que le hagan el gran favor de viralizar este video entre sus amigos sus familiares sus compañeros de trabajo y sus conocidos como siempre mil gracias bien vamos a la carta la cabeza de la carta dice carta dirigida a todos mis amigos lectores y entre paréntesis me voy muy agradecido estimados amigos lectores el día martes 24 de enero por la tarde recibí una llamada de mi querido hermano y jefe editorial del mejor diario de México David Aponte para informarme que la carta semanal de este jueves 26 sería la última carta que escribiré en mi querido diario de El Universal las razones eran obvias y no había necesidad de profundizar más con toda entereza acepté la decisión de los miembros del consejo y eme aquí empacando y despidiéndome de todos ustedes por mi parte lo único que tengo en mi corazón póngale pausa póngale pausa don David póngale pausa ¿sabe qué es esto? ¿sabe qué es esto? ¿tú sabes qué es esto Luis Guillermo? es el violín más pequeño del mundo más triste del mundo para el pobre de Carlos Alarraqui que tuvo que empacar sus calzoncitos para irse de ahí del Universal vamos a seguir escuchando por mi parte lo único que tengo en mi corazón es agradecimiento agradecimiento para la familia Illy Ortiz por haberme recibido hace cuatro años con los brazos abiertos en este maravilloso medio agradecimiento para David Aponte y todo el staff por su enorme actitud de ingresarme en este equipo de las estrellas agradecimiento a todos los extraordinarios periodistas columnistas y reporteros que tuve el gusto de conocer pero sobre todo estos agradecimientos están ustedes si queridos amigos lectores está mi cariño y mi gratitud para todos ustedes su opinión valiosa y su amistad incondicional llenaron cada jueves mi corazón por todo esto mis queridos lectores gracias mil mil gracias y para terminar la vida continúa las cartas de Alasraqui seguirán publicándose como es su costumbre todos los jueves en los siguientes medios en las páginas de Artificial TV ya sea guácala quien va a buscar eso que le digo nos lo impusieron nos lo impusieron esto que plantea Carlos Alarraqui de que por razones obvias pues es esa ¿no? el echarle la culpa como de costumbre al gobierno del presidente López Obrador de su evidente fracaso evidente ¿quién lee las cartas de Alasraqui? pues no más los ultraderechistas fachosos ahí que que ven su programa ¿no? o sea que esa es la realidad y te escucho Luis Guillermo porque sé que ya te mueres de ansias de hablar sobre este tema perdón público querido de su censura no me pude aguantar la tristeza y la melancolía el dolor profundo de saber que una de las plumas más ilustres más preclaras más ínclitas de nuestro país ha perdido su espacio pero hay que decirlo con absoluta claridad Toño las causas son obvias las razones son efectivamente claras el periódico El Universal atraviesa por una de las crisis económicas más profundas de su historia porque dejó de recibir millones y millones y millones de recursos públicos el periódico El Universal que en el 2018 le apostó a la candidatura de José Antonio Meade y que incluso contrató para sus estructuras directivas a algunos de los aliados de Meade en la Cancillería y los colocó en los puestos clave del periódico para estar preparado para el nuevo sexenio se llevó un palmo de narices cuando el pueblo mexicano decidió darle la presidencia de la República a López Obrador y aunque al principio del sexenio mi querido Toño hicieron todo lo posible por convencer a López Obrador y al gobierno de seguir dándole millones y millones al Universal incluso llegando a la triste abyección de ir a tocar las puertas de la Secretaría de Hacienda algunos de ellos casi de rodillas para que siguieran fluyendo los millones el gobierno de López Obrador le cerró la llave porque era una llave excesiva oprobiosa y completamente desconectada de la realidad y desde entonces mi querido Toño desde 2018 el Universal ha ido achicándose achicándose y achicándose hasta convertir su redacción prácticamente en un bote donde solo caben unas cuantas personas que luchan por seguir recibiendo recuerdos recursos por eso por eso Carlos Salasraqui se quedó sin espacio el año pasado les redujeron el sueldo a casi todos los colaboradores del Universal en 60% casi despidieron a la mitad de la estructura de redacción del periódico y se quedaron con unos cuantos este año el plan del Universal es reducir todavía más su redacción y deshacerse de por lo menos el 50% de las plumas como la de Alasraqui que ya nadie lee que nadie respeta y que solo provoca náusea esa es la realidad del Universal y esa es la realidad del despido de este sujeto verdaderamente lamentable que por pura circunstancia de golpeteo tuvo un espacio en un medio de comunicación si hubiera honorabilidad mi querido Toño si hubiera dignidad en los medios de comunicación fascistas como él no tendrían cabida en los espacios en los espacios de difusión y afortunadamente afortunadamente hoy la prensa corporativa esa que vivió de la ubre gubernamental durante décadas se encuentra prácticamente al borde de la extinción y gente como yo que hemos luchado contra este régimen corrupto de periodismo servil y abyecto con cargo al erario lo celebramos no con las lágrimas sino con la más honora de las carcajadas que bueno que ese periodismo vil está muriendo mi querido Toño que bueno que ese periodismo chayotero está viendo sus últimos días y que bueno que van a correr a muchos muchos más de las filas de opinadores que no dicen nada que no aportan nada a nuestro país que empiecen con el arraqui y que terminen con toda esa ronfla de opinócratas que no aportan nada bueno a la discusión nacional si se le puede llamar periodismo mi querido Luz Guillermo yo la verdad es que el periodismo no les veo nada ni de periodistas pero bueno ya ellos y mira en estricto sentido hasta cierto punto si si es culpa de López Obrador porque como bien mencionas les han quitado estas prebendas estos millones y millones en la publicidad oficial lo que ha provocado que sus medios se vayan a la chingada esa es la realidad que se pierdan de todo lo que lo que obtenían que pierdan también patrocinadores esto es algo que mira yo a mi paso por los medios de comunicación corporativos vamos discutimos en algún momento en algún momento llegué a tener una junta con ejecutivos de Azteca siendo jefe de información de Azteca América la que no entendían cómo funcionaban las redes sociales como no entendían nadie lo entendía en ese entonces o qué alcance podrían tener había mucha preocupación mucho nerviosismo como ahora con el juicio de Genaro García Luna y esa pues fue la realidad de muchos poco a poco la gente se va a estar haciendo de estos medios independientes en los que verdaderamente hay libertad de expresión en los que verdaderamente hay periodismo libre en los que podemos nosotros como mexicanos y mexicanas como ciudadanos del mundo alzar la voz y hablar y no esperarnos a que nos impongan a personajes con apellidos de alto pedorraje como el apellido Alarraqui el apellido Loret de Mola el apellido Ferriz ya ya de eso estamos pero mire hasta aquí los mexicanos hasta aquí está el pueblo de eso eso es una realidad y poco a poco creo querido Luis Guillermo tu pronóstico se irá cumpliendo no solo despedirán a estos cuates de sus medios de comunicación sino que esos medios de comunicación van a perder a sus patrocinadores van a perder cualquier tipo de financiamiento y solo les quedará lo que les está dando la ultraderecha que también cada vez pierde más poder estoy convencido y querido Luis Guillermo pues te agradezco por supuesto te agradecemos a nombre del equipo de Sin Censura estos comentarios tan interesantes que pudimos pasarla muy muy bien aquí reírnos del fascista ese por favor compártenos tus redes sociales para que la gente te vea te lea lea por favor y siga por favor a Luis Guillermo Hernández le pone unas chingas a los conservas a los fachos que híjole es el martillo de los chayoteros no me quieren mi querido Toño no me quieren porque los traigo agarrados de la cola y no los pienso soltar y muchas gracias por lo por tus palabras porque efectivamente Toño este es el tiempo de los espacios independientes este es el tiempo de los proyectos alternativos como Sin Censura o como humildemente el que yo intento construir en mi canal Luis Guillermo Hernández Sexta W y a través de mis redes sociales Luis G. Hernán y Sexta W es el tiempo de los periodistas libres que a lo mejor no tendremos grandes recursos pero tenemos gran dignidad gran honestidad y sobre todo absoluta transparencia así que mi querido Toño mientras observamos desde esta orilla como naufragan los grandes trasatlánticos informativos yéndose a pique inevitablemente te mando un abrazo te mando un saludo con mucho cariño con mucho respeto y también a la audiencia de Sin Censura aquí andamos construyendo territorios nuevos para el periodismo libre un abrazo que es correspondido querido Luis Guillermo un abrazo que también va hasta donde te encuentres y por supuesto todo el apoyo a la Sexta porque necesitamos más de estos medios aquí en Sin Censura no creemos en la competencia aquí queremos que todos puedan tener su voz puedan tener el micrófono abierto muchas muchas gracias Luis Guillermo hasta mi reto suerte gracias al querido Luis Guillermo mire la verdad es que lo mismo decían con Loretit con Carlos Loret de Mola que le habían quitado